¡Fuera! 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 ¡Fuera, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! Perdona, ¿sabes lo que está pasando? Han venido estos tíos al... ¿Son los de WRJ? Creo que sí. Yo soy Pedro. Vale, tienes. Encantado. Acabo de llegar a Camasilla de Calatrava y hay bastantes zombies, pero es una zona controlada en la que tienen helados, tienen restaurantes, súper raro todo, ¿ves? Han pasado de largo y hay gente normal, que son los que están vacunados, a los que no atacan. Así es como compran a la gente. Les dan vacunas, los zombies no les atacan, pero siguen viviendo en medio del apocalipsis. Coches volcados, calles destruidas, gente asustada por todos lados. Mira, hay zombies dentro, tío. Pero bueno, la gente parece que está acostumbrada a este tipo de vida. En fin, con WRJ nunca se sabe. Perdona, chica. Dime. Está WRJ en la zona, ¿no? Por lo que he visto. Sí. Hacen lo de soltar a los zombies y luego nos rescatan, en teoría. Están, voy a salvaros, si hacéis lo que digo. Si os vienes a mis filas, os salvo. Entonces, siguen aquí viviendo entre el caos y los restaurantes porque les dejan abrirlos. ¿Colaboran con ellos? Colaboran con WRJ a cambio de una vacuna que les permite vivir tranquilos. O sea, la vacuna que hace que no les ataquen los zombies. Sí, por eso pueden seguir con su vida diaria mientras nosotros sufrimos. ¿Tú estás bien? Yo estoy huyendo de todo. Normal. Sobreviendo. ¿Sabes si se van a reunir en algún lado o algo? Sí, mira, en esa plaza de allí. Sí. ¿En el fondo? ¿Dónde está la gente corriendo? Sí, habían dicho que nos reuniéramos allí, que tenían un mensaje importante. Vale. Para eso voy, para eso va todo el mundo, por lo que veo. Vale, ¿y se puede ir? ¿Han pedido algo? No, han pedido que vayamos. Yo voy a ir con la cara tapada. Escucha, yo me voy a tapar la cara porque a mí hay gente que me reconoce. Si me ves por ahí y necesitas ayuda, pregúntame, yo te puedo ayudar. Para eso estamos los supervivientes. Claro, por eso, ayudarnos entre nosotros. Que hay gente que va traicionando a la gente por ahí. Sí. Bueno, y si necesitas ayuda me buscas, ¿vale? Muchas gracias. Chao, chica. Me voy a aprovechar. Sé que parece una zona más o menos segura. Lo que voy a hacer es ponerme la prenda que me dieron. Madre mía. No envidia nada a los que no están vacunados. Pero si consigo más vacunas, podemos replicarla y dársela a la gente. Voy a ponerme la braga que me dieron. Con esta braga se supone que con los militares de WRG... Si no hay nada, tío. No sé de qué corren. Con esta braga puedo pasar entre los soldados de WRG para que no me hagan nada. Lo primero, porque si me lo pongo no me reconocen. Y lo segundo, porque con él, los que lo llevan azul son como protegidos del sistema. Son como acreditados de otras organizaciones. Así que yo me lo voy a poner. Así evito que no me reconozcan. Y me voy a meter en medio de todo el mogollón a ver qué pasa. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Joder! Me he quedado con todo su pellejo de piel. ¡Vamos, chicos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos separamos, nos separamos! ¡Vamos! 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 Perdona, ¿sabes lo que está pasando? Sí, con su idea. Han venido estos tíos al... ¿Son los de WRG? Creo que sí. Vale. Algo han dicho. Yo soy Pedro. Valentina. Encantado. Me han quemado ese tío, luego han parecido zombi. Me han dicho que eres Valentina. Sí. Tú eres la hermana de Patri. Es la hermana. No te acuerdas de mí, ¿no? Me acuerdo de ti. ¡Cuidado, cuidado! ¡Zombi! ¡Zombi! ¿Tienes pistola? No, no tengo nada. ¡Mierda! ¡Vin, vin, vin, vin! ¡Cuidado! Vale, no importa lo que haya pasado en el pasado. ¿Somos amigos? ¿Luchamos juntos? ¿Amigos? Tira algo por ahí y hacer ruido. Vale, vamos. Vale, a ver una... ¡Joder! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Espera! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Coge algo que sueño! ¡Coge un palo o algo! ¡Coge un palo! ¡Coge un palo! ¡Joder! ¡Coge un palo! ¡Coge un palo! ¡Se va el ruido! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Está bien! ¡Coge un palo! ¡Lo he estado aquí! ¡Coge un palo! ¡Sí! ¡Esto es el palo de la casa! ¡El almacén! Era un antiguo cine con mi marido, era el acomodador y poníamos aquí películas de esas un poco cantonas y nos sacábamos un sobresueldo. Claro. Una cosa, ¿ha visto a una persona con una braga así en el... que va con una gorra, que es un poco tonto? Pues estaba dando vueltas antes por el pueblo, la he visto esta tarde. ¿Con una gorra de ninja? Sí, con una gorra de ninja, pero hace ya rato, era esta tarde, yo pensaba, nos estaban todos robando tomates o algo de algún huerto. Ah, pues entonces fijo que era J. Entonces yo creo que sí, pero ¿vosotros habéis venido con los militares, todos los que han llegado y los de WRG? ¿Con los locos esos? No, son de la corporación WRG, ¿no? Sí, 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 lo han dicho ahí claramente, si es que todos los años vienen y aparecen los zombis. Aquí en el pueblo estamos ya árticos y ahora han llegado otros nuevos, los New Dias, New Day, ¿cómo se llaman estos? Nuevo Dias. Es que están como asociados, pero luego se pelean, no sé. Que dicen que son ellos ahora la salvación y demás, pero yo creo que son otros locos. O sea, a ver, ¿a qué vienen aquí al pueblo? Solo hay gritos por la calle y no sé, están... ¿Están vacunados ustedes? Sí, sí, me han puesto la vacuna, ¿estoy muy sana? O sea, los zombis no le atacan a ustedes, ¿no? Claro, es que nosotros hemos encontrado la vacuna de WRG que hace que los zombies no se te acerquen. Por eso algunas personas no se le acercan. ¿Pero eso es seguro? Yo la llevo puesta, pero por lo visto ya no me hace efecto. ¿O a lo mejor te estaba persiguiendo a ti? No, yo no me he puesto nada. Pues si conseguimos una, te la doy y tú voluntariamente si quieres te vacuna. ¿Y cuál esta gente de WRG? No sé si me fío yo de WRG. Pero de sus vacunas sí, ¿no? Sus vacunas hacen que los zombis no te ataquen. Se te acercan, te huelen, pero no te atacan. Tenemos aquí también. Yo la tengo y Rubi y... Tienen buena pinta. ¿Desde cuándo los que vacunan van trajeados? No, no. Es que va bien que ha soltado el virus y de repente te ha soltado la vacuna. A saber que te mete para el cuerpo. Ay, hijo mío, espero que se te haya que pasar el efecto por su cual. Gracias por salvarnos. ¿Necesito usted algo? Pues de momento no, yo estoy aquí y nada, muy tranquila. Estoy viendo a ver si me ayuda la gente a luchar contra esta... Voy a formar un ejército. Ah, yo también. Somos la resistencia. No, 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 la resistencia somos nosotros. No, no, nosotros los yayos de la resistencia de argamasilla. La vuestra será... Vale, la nuestra es la resistencia a secas. Es como de Terminator. Ah, no, no. La resistencia de... La de los yayos, porque está el Francisco y el Anselmo... La nuestra es edad media. ¿La? La nuestra es edad media. Edad media. Edad media. Es diferente, pero podéis... 65+. Si veis a Francisco... Vale, o sea, podemos compartir copyright. Son amigos míos del incenso. Francisco y Anselmo. Francisco y Anselmo. Vale. Son gente que también quiere luchar. De hecho, vamos a intentar unir a gente como vosotros que han venido para luchar al final de la noche contra ellos. Ah, genial. Si os queréis unir... Sí, lo primero que tengo que encontrar a mi amigo J. Vale, pues al de la gorra, ¿no? Sí. Buscar lo que le he visto cerca de la zona de huertos, por allí. Esta zona de huertos. No sé si habrá dormido o habrá comido algo. Si le ve. Si le ve, si puede darle cobijo, protegerle un poco, darle algo de comer y tal. Aquí puede descansar y... A ver, si se pone un poco, hay que tratarle como un niño pequeño. Tengo jarabe también. No se pase, que es mi amigo. A ver, a ver, ¿cómo depende? A ver, ¿cómo depende? A ver. A veces es que le falta un poco de oxígeno, no le llega bien a la cabeza. Pero simplemente es como un niño pequeño. Es, anda bonito, venga, tal, no sé qué. Luego otras veces razona y habla. Si fuera un nieto mío, le abre igual. Así, le tiene una madalénica. Sí. Igual es que tiene hambre y se le pasa. Un sopapo igual. Un sopapo también. Una torteja. Una torteja a tiempo. Un hostia a tiempo. A veces viene, viene. Porque si el hijo te lleva así mucho tiempo, pues... Tú no lo llegas a conocer, ¿no? No, pero he escuchado hablar de él. Te va a caer muy bien. Igual te lo encuentras por ahí, por el cuarto. Está casi tan loco como tu hermano. Conmigo la hostia. Perdona. Tu hermana está loca. Bueno, pero hasta cierto punto. Bueno, cuando conozcas a Jota lo sabrás. Uy, esas trífucas familiares que salen por ahí a la luz. Yo me la topé en casa. Su hermana la secuestró no sé para qué. Es que yo tampoco me fío de lo que decía Patria. Conmigo te están metiendo en terreno patanoso y vas a salir a escaldar. Vamos a buscar a Jota. Sí. Conseguimos vacunas. Nos unimos a la resistencia. Les intentamos robar todas las armas que podamos. Perfecto. Y ya está. Y las compartimos. Vale. Yo me encontraré aquí. Yo soy Pedro. Vale. Cuidado, señora. ¿Qué hacemos? Salimos. Está lleno de zombis. Vamos por ahí. Vale. Quizás haya una salida. O por arriba. No sé cuándo arriba hay salidas. No sé. ¿Qué? Hay un zombi tirado. Va, va muy lento, va muy lento. Ven. Cuidado. ¿Está encadenado? Zombi, zombi. Está encadenado. Pues mira, lo de la vacuna que te decía es que yo le acerco la mano y a mí no me ataca. ¿Ves? A ti sí. Y a mí no. Porque su olfato ahora no me detecta. ¿Ves? Te ataca a ti. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué mierda. Mira, por aquí. Puerta, puerta, puerta. ¿Se puede cerrar? Ya está. Hostia. Jota. ¿Qué haces aquí? Jota, que te he visto. Jota. Jota, 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 jota. ¿Qué has hecho? Que no, que no. Que es mi colega, que es mi colega, que es mi colega. Que yo pudo con todos. Que yo pudo con todos. Que se cayó de un puto balcón. Se cayó de un balcón. Que está muy bien. Para. No, 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 no. No, 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 no. ¡Puta, suelo! ¡Vamos! Que no. ¿Qué puedo con ella? No puedes con nadie. No puedo con ella. No. No, 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 no. No, no Geld cyphibini. No, no, no he no eniciado por esta silencio. Gracias por ver el video.